¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Frank Colocinista y bienvenidos colocinistas a este nuevo vídeo de peticiones de Mcdonald y esta ocasión es Ofocofus 2 o Abracarabra 2. Esta película obviamente no estuvo en Mcdonald pero posiblemente puede estar mandando este año así que quién sabe una de esas animan los de Mcdonald sacar uno en el mes de Halloween a Hopofus 2 o más conocida Abracarabra 2. Esta es una película clásica la verdad muy clásica de Disney. No la he visto, así no la he visto, soy medio que no la he visto y voy a resinar su segunda parte de KID. Bueno da igual, vamos a racionar el trailer. Ok, dejaré un poquito de volumen para que se escuchen 2. Ah, WTF, que sí. Ok, qué estúpidos que invocan a un demonio, qué idiotas. Para que este concurso se manifeste. Hay estúpidos, facilito esto mal obviamente. Uy, ellos se asustan, bobas. Quisieran invocar a Satanás, bueno ahí viene Satanás. Ahí viene el diablo a agarrarlas. Por estúpido. Nunca mueren. Uy, los regresos de las brujas. No sé por qué me emociono si ni siquiera he visto la primera. 3 de septiembre, o sea, cuando es mi cumpleaños. A casi 7 de septiembre, mi cumpleaños. Oh, están muy viejitas. Aquí tenemos la imagen de las brujas. No sé los nombres, ni averiguar los nombres. Pero déjame averiguar los nombres acá. No, da igual, da igual los nombres o no. No da igual lo mismo. Son burbujas, ¿ok? Si quieres, si quieres, a ver, si quieres, me puedes decir abajo en los comentarios cómo se llaman estas burbujas. Pero igual yo les busco cómo se llaman para no queden incultos. Y también voy a ver esta película para, para... Y también voy a ver esta película y de hacer un resumen de Fargo Blood. Si tienen mucho apoyo a esta vida, que dudo mucho que haga Fargo Blood este resumen de esta película, que no sé cómo se hace un resumen. Pero ahí veré cómo lo hago. Y por lo menos chicos, recuerden dejar un like y suscribirse al canal de Franco. Pero si se ayudan a dejarlo de mis suscriptores. Y esta bruja rubia está muy sexy. Y bueno, no. Ok, estoy loco. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.